De la República de Oldín, en medio de la sublevación popular y el genocidio desatado desde el 11 de julio del 2021 por la dictadura de Miguel Díaz Canel Bernúez, bajo la ocupación militar por parte de tropas venezolanas, sin apoyo por parte de otros gobiernos e instituciones internacionales, bajo amenaza declarada de exterminio de nuestra población por parte de las fuerzas represivas nacionales y extranjeras, tras demostrar la inconformidad de nuestro pueblo con el régimen que hasta hoy nos oprimió, hoy 14 de julio del 2021 declaramos la independencia temporal de la República de Oldín, el pueblo de la República de Oldín. Estos videos rozan el absurdo, pero tienen un fin marcado, buscan crear temor en la población, ven ustedes personas enmascaradas al estilo de los terroristas, el discurso que utilizan, todo apunta a la amenaza, al miedo, al odio.